La gran poción. En una cabaña cerca de la ciudad vivía un científico llamado Dr. Lucas. Le gustaba hacer pociones para poder ayudar al planeta. Vio que había demasiada basura en la ciudad y quiso arreglarlo. Entonces llamó a sus amigos. Intentaron varias mezclas pero nada salía como querían. Finalmente, entre todos, lograron la fórmula perfecta. Después de tomarla, el primero tenía superfuerza, el segundo podía transformar el plástico en cosas reutilizables y el tercero podía limpiar los mares y los océanos. Empezaron por limpiar el país. El Dr. Lucas, al ver cómo había quedado todo limpio, decidió armar más pociones y repartirlas por el mundo. En poco tiempo, el mundo por fin estaba limpio gracias al Dr. Lucas, que sigue buscando nuevas formas de ayudar al planeta. Proyecto Estudiantes Escritores, Escuela número 4, San Isidro.